Te digo que no es tan difícil como crees Tan solo es, solo es cuestión de hacer el bien A pesar de la hipocresía, de las mentiras Yo sigo en pie, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Tengo un pacto conmigo, quiero cambiar mi camino Yo no mentiré, aunque me cueste dar pie Yo que quiero a ti, sinceridad Mirarte frente a cada paso Quiero vivir con la verdad Yo que quiero a ti, sinceridad No tener miedo del fracaso Quiero alejar la falsedad No mires, sinceridad No mires, sinceridad Sinceridad, sinceridad Te digo que no es tan difícil como crees Tan solo es, tan solo es, tan solo es cuestión de hacer el bien A pesar de la hipocresía, de las mentiras Yo sigo en pie, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Tengo un pacto conmigo, quiero cambiar mi camino Yo no mentiré, aunque me cueste dar pie Yo que quiero a ti, sinceridad Mirarte frente a cada paso Quiero vivir con la verdad Yo que quiero a ti, sinceridad No tener miedo del fracaso Quiero alejar la falsedad No mires, sinceridad No mires, sinceridad